Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor Ay, Beto, ¿tú te lo buscaste? ¿Para qué anduviste diciendo que Fausto era gay? ¡No! ¿Qué va a ser gay si es bien macho? ¿Qué? ¿Qué? No, eso dicen. Yo nunca lo comprobé. Pero yo que iba a saber que Mr. Tornado era Fausto. Además, yo lo hacía en Estados Unidos. Ay, Beto, ya, chillar al panteón. Ustedes son las que van a chillar. Cuando ese animal me arranque la cabeza y me descuartice todo. ¿Y por qué no vas con tu tía Coquis a Zacatlán? No, me tienen muy vigilado. Hay mucho dinero en juego. ¿Y por quién apuestan? ¿Por Fausto o por ti? ¿Qué? ¿Apuestan? ¿En qué round me va a matar, madre? Ay, Dios mío. Bonita, ¿por qué no hablas con Fausto? Tú te llevas bien con él. Yo, bueno, pues que si hace mil años no lo veo, Beto, ni se va a acordar de mí. Claro que se va a acordar. Se andaba bien entrado contigo. ¿Qué? ¿Qué? Claro que tú se la ganaste, hijo. Por eso el tipo te trae muchas ganas. Ay, ¿qué cosas dicen, Hebe? Bueno, ya, esa es otra historia, vieja, ya. Monita, mira. Ok, me dijeron que este es el hotel. Ahí está el cuarto. Aliviáname, por favor. No, 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 Beto, ya te dije que yo no lo voy a hacer. ¡Ándale! Yo te acabo de echar la mano con don César para que vuelvas a pelear, hija, por favor. Me dijo que iba a hablar contigo. Sálvame, monita, por favor, si me quieres, salve. Es la última. Esta va a ser la última vez que voy a dar la cara por ti, ¿Eh, Beto? La última. La última. Dile que estoy lesionado, que me convulsiono, que saco bama por el hocico, lo que tú digas. Beto, shh. ¿O qué? ¿Sólo esta vez? Sí, chiquita, sí. Con la habitación 23, por favor. ¿Fausto? ¿Eres tú? Sí, soy Valentina López, la monita. ¿Sí te acuerdas de mí? ¿Listo? Aquí están los capuchillos. Ah, qué maravilla. Usted no quiere nada, ¿verdad? Gracias, monita. Gracias. Voy a empezar, serio. Este es de Mauricio. Monita. ¿Qué se siente usted a ver? ¿Corre camino? ¿Por qué? Mejor no deja de correr, a veces no le agarra una recaída. Gracias por preocuparte. Te quiero hacer una pregunta. Yo también le quiero hacer una pregunta. ¿Lo cuidaron bien anoche? Sí, sí, sí. Gracias. Ah, no, de nada. Tengo una reunión y me gustaría que me acompañaras. ¿Para qué? ¿Hay que servir café? ¿Café? No. Quiero aprovechar para hablar en el camino. Mire, mire, si es por lo de la momia, yo le... Discúlpeme, si es por lo de Constanza, usted me conoce. Usted sabe que yo no miento. Ella me ofreció dinero, Mauricio. No, 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 no es por eso. Entonces, ¿por qué es? Ya lo sabes. Hemos estado dejando algo pendiente. Sí. Pero no puedo ir con usted. Porque tengo que llevar a mi tío al médico. Es del amorroide. Está... Está muy mal el pobre, así que... Que discúlpeme, pero no puedo. ¿Que tu tía no tiene otra persona que lo cuide? Sí. Tiene a mi tía, la que tiene menos pausa. Pero como supone soportable... No puedo. Cada día miento peor. ¡Monita! ¡Fausto! ¿Eres tú? ¿Te gusta mi cuerpo? ¿Te gusta como Luzco? Óyeme, que te pusiste buenérrimo. Y tú estás tan hermosa como siempre, Darla. No, me gusta. Gracias. ¿Te gustaría tomar algo conmigo? Te prometo no morderte. No, y si me mueres, te vuelo los dientes de un trancazo. Como los viejos tiempos. Vamos, pues. ¡Fuele! Hace años no te veía. Sí. Oye, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Sabes qué? Yo me voy a ocupar de los norteños, ¿eh? Yo hago la negociación porque lo seguí desde el principio. Además, conozco muy bien a los norteños. ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasa? La monita. La monita está en el barco en un frotachón. No, 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 no. Mauricio. Che, ey. Los norteños nos esperan, ¿eh? No importa un rabo a los norteños. ¿Qué hace la monita con esa gorila? No, no sé. ¿Qué sé yo? No sé. No, no, ¿dónde? ¿Qué te pasa? Mauricio, no. Mauricio. Mauricio. ¿Qué haces? Ven acá. Siéntate ahí. Siéntate ahí. ¿Por qué quieres pelear con Beto? No, chistes, Beto. Tengo un caso. Tápate, tápate. Sí, Beto. ¿Y es que traes alguna broca con él? Desde que te conozco lo has agarrado en su contra. Ya sé. No, no, no me digas. Ya sé. Te debe dinero. No, no, no. Es not for money. No es eso. ¿Y entonces? Mírame, bonita. Cada vez que yo le pegaba el Beto. Ajá. ¿Era por ti? ¿Se peleaban por mí? ¿Ya es? Mauricio, ya, ya. Los negocios de la empresa son primero. Los norteños nos esperan. Ve tú y yo después te alcanzo. Sí, bonita. De hecho, me fui a los United por ti. Para no verte tanto. Para no verte siempre. Ay, Fausto, por Dios. Mira las cosas que me dices. Mira, yo empecé a trompearme al Beto cuando te perdí en un duelo de piedra, papel o tijera con él. Pero se pasó hace como mil años. Sí, sí. Pero le diste el sí a él. Si me lo hubieras dado a mí, hoy seríamos la pareja del año. You know, baby. Pues es que no puede ser tan recorroso. Mira, pero algo que pasó cuando éramos unos mocosos. Bueno, Beto sí lo sigue siendo. Yo no olvido. No, perdóname, baby. Ay, pero qué caprichoso me resultaste. Mira, si quieres, yo agarro al Beto y le pido que te pida disculpas. Pero, por favor, no vayas a armar una carnicería por mí. La única manera de que yo no pelee con él, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que te vengas a vivir conmigo a Las Vegas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Estoy cansado de la monita salvador. Cansado de sus mentiras. Cansado de la morroides del tío, de la menopausia de la tía. Estoy harto. No, ¿sabes cómo estás? ¿Estás loco? Ya deja de meterte en su vida. Cada vez que te metes en su vida, sales mal librado. Piensa, Mauricio. Piensa un poquito nada más. Vámonos. 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 A ver, espérame, espérame, espérame. No, Fausto, por Dios. ¿Cómo me voy a ir a Las Vegas contigo? ¿Qué te pasa? No es para tanto, Mauricio. Solamente estaba hablando con ese tipo. No, no solo hablaba. Él le agarraba la mano. Bueno, no te pongas así. Te va a dar una ulcera, por Dios. Averigua quién es ese tipo. Habla con la gente del hotel, sobornalos. Usa tu imaginación. No, 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 perdóname. Yo no puedo hacer eso. Ay, no me vengas con clases de ética, por favor. Dime una cosa. ¿Todo esto es por el tema de la boda o me equivoco? ¿Qué boda? Con la que dijo Oscar. La monita es la mujer con la que te gustaría casarte, ¿verdad? Escúchame. Que sea la última vez que usas la palabra boda delante de mí, mucho menos con la monita. Mauri. Oye, los norteños. Yo te puedo hacer una voceadora importante en los statis. Tengo mucho money. No puedes seguir viviendo en esa horrible vecindad. Ay, qué feo lo dices. Ah, cómo no, tú tienes muy buena memoria para el piedra, papel y tijera. Pero no te acuerdas de cómo la gente de esa horrible vecindad te daba de comer cuando tu papá lo metieron a la cárcel. Te estoy ofreciendo un futuro, monita. Realizar your dream, baby. Ahora, que si tú vuelves a elegir al Beto por segunda vez, no te va a durar mucho el gusto porque lo voy a desnucar. ¡Fausto! Ya lo sabes. No te lo vuelvo a repetir. ¿Sabes qué? Contigo no voy ni en la esquina. ¡Espero tu respuesta! O esta noche me subo al ring. ¿You know? El tipo se llama Fausto Buenroso. Vive en Estados Unidos. En Las Vegas. Para ser más exacto. Es una estrella en la lucha libre y ha ganado muchísimo dinero. Es más, tiene una cadena de restaurantes de comida típica mexicana denominada The Monkey. ¿La monita? No, no. El mon. Sigue, sigue. Ok. Se le conoce con el nombre de Mr. Tornado. Que es, bueno, el nombre de bateo. O sea, el nombre artístico. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Qué quieres saber? La talla de calzones y el color que usa. ¡Abríela, por favor! No. ¿Se me aviseó? La monita que venga. No, la monita ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Sí, sí. A las siete en punto hace su último trabajito del día. Y a las siete, un minuto, ya está arriba del pecer. Ey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Mauricio? ¿Tienes que...? Salvador, tranquilo. ¿Qué hace? Mire, es un buen ejemplo para usted. Él es un hombre que se juega todo por lo que quiere. Por sus sentimientos. No como usted, que deja pasar la vida, ¿verdad? Por una mujer desquiciada, que además hace muchos años ya no la quiere. Es que no atendiendo. Ay, yo me dije que no, que sí, que o sea... No, no, que yo ya te dije que no. Pero es que mañana vas a salir con otra cosa. Ay, no, vamos. ¡Morita! Ay, Dios mío, Beto, te he dicho millones de veces. No me asustes, me vas a matar, tarado. Sí, y a mí me van a romper todos los huesos. A ver, ¿qué dices de eso? Monita, ¿hablaste con el Fausto? Sí, ya, ya hablé. Mira, Monita, es obvio que el Beto va a regar todititito el tepache, así que mejor yo me voy, ahí los dejo, ahí se viene. Justa, notita. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues sí, que tenías razón. Que te van a romper toda la cara. No estoy para chistes, mona. Yo no estoy para tener que aguantarte. Ah, o sea que... A ver, ¿me entregaste así nada más? ¿Que me maten? ¿Sabes qué era lo que quería el Fausto? ¿Qué? Quería que me fuera con él a Las Vegas. ¿A Las Vegas? ¿Sí? ¿Con las luces y las calles encendidas y todas las maquinitas? ¿Tu sueño de toda la vida? ¿Y tú te quedaste? ¿Tanto me quieres, monita? Ay, Beto, ¿qué pretendías? ¿Que me entregara para salvarte? Bueno, es que... No sé, no sé para qué me extraño, si siempre ha sido un objeto para ti. No, no, espérame, espérame, espérame. No, que espérame, ni que ocho cuartos. ¿Fuiste capaz de jugarme a piedra, papel y tijera? ¿De qué no serás capaz? No, 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 no. Te gané en piedra, papel y tijera, pero esa es otra historia. Ah, y ahora te da lo mismo perderme, ¿verdad? Ojalá que te rompan todos los huesos, Beto. ¿Qué? ¿Ahora qué hice, hija? ¿Qué hago? Me van a matar, me van a matar y ya no voy a vivir. ¿Tú me andas buscando? ¿Qué tal, Mauricio Sarmeño? El campeón de carreras de autos. Sí, efectivamente. Entonces, tú también me debes de conocer. Yo soy campeón de la lucha libre por dos años consecutivos. Y mira, me juró para que me vengan a buscar, pero... Tratándose de campeón a campeón. ¿Qué quieres? ¿Sacarte una foto conmigo? No, 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 quiero hablar de la monita. What's wrong with the monkey? ¿Qué hay de malo con la monita? Simón. Mira, yo soy su jefe. Ella trabaja para mí en mi empresa y la verdad es que ella me gusta mucho cómo trabaja y no la quiero perder. Es cosa seria la monita, ¿no? Cuando se pone a distancia es muy difícil sacársela de la mente, ¿y o no? Sí, escúchame, mira... ¡Antes, antes! Déjame decirte algo y luego me dices lo que quieras. Y hace muchos años me fui a los estates con una mano adelante y otra atrás. Y crucé la frontera. Todo ilegal. Pero mira, de ley, mira, ven, te cuento, ven. Venga, padre, ven. Todo esta... esta fama, esta gloria. ¿Y Mr. Tornado dónde está? ¿Y quién es ese? Se llama Fausto Buenrostro. Ni idea. Pues va a buscarlo, hijo. Hace algo para eso estás aquí, ¿no? Ese no es mi trabajo, señor. Vete a buscarlo, órale. Le voy a pedir que se retire, por favor, señor. ¿Y por qué me voy a ir? Y no me toques si quieres conservar las muelas, hijo. Seguridad, sáquen a este tipo, por favor. No, espérame, espérame. Ah, no seas montonero, espérame. Ay, bueno, déjenle, déjenle, déjenle una cosa. Cuando yo nací ya era chiquito. ¡Bájátelo! ¡Agárrenlo! La cuestión es que cuando me empezó a ir súper bien en mis negocios de comida mexicana, yo me dije, ¿qué haces aquí, Fausto? Tienes todo, dinero, fama, éxito, menos amor. Y all you need is love, ¿no? Así que decidí regresar a mis terruños, ¿you know? Qué bien, pero hace hora y media que te estoy escuchando hablar de tu carrera y yo vine a hablar de la monita, ¿you know? ¿De la monita? No, pero eso se va a llamar más tiempo. Déjame ir al baño y le seguimos. No, no, espérate. No, estate, estate, no me tardo. Ya vengo. ¡Hermano del alma! Digo, patrón, ¿qué hace aquí? ¿Sigo siendo tu patrón? Porque ya no te he visto por la oficina. No, bueno, pues eso sí, pero primero dígame, ¿qué hace aquí? Estuve hablando con ese payaso para que no se lleve a Las Vegas a tu hermana. ¿Qué pasó, mi hermana? ¿De qué hermana me está hablando? ¿Quién es mi hermana? La monita, Beto. ¡Ah, ah! Mi cisterna, la monita. ¡Beto! Monita. Mauricio. Escúchame una cosa, mona. Ven, por favor, espérate. Yo no soy ningún cobarde, ¿me entiendes? A ese me lo voy a comer crudo. ¿A qué? ¿A quién te vas a comer crudo? Al Fausto ese. ¿De dónde te vas a quedar aquí, quietecito? ¿Y ustedes qué hace aquí? Bueno, yo vine en realidad a... ¿Qué buscas aquí, rata? Ah, pues a ti. Ah, Simón. ¡Dálese! 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 ¡No, aquí, quieto! ¡No! ¡Suéltame, monita! ¡Suéltame! ¡Dálese! 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 ¡En el ring! ¡No, no, no es un ladrón! ¡Es tonto! Oigan, oye, que huele, que huele. No me van a robar nada. Ya ven que no se puede confiar en nadie. Yo solo vine a matar a un farsante, nada más. Sí, sí, sí. No me ha dicho qué hace usted aquí. Mira. ¿Quién está buscando? Mira. A tu tío, el de la hemorroide. Ahí te va. ¿Dónde está? Sentado en una palangana. ¿Dónde quiere que esté? ¿Qué? ¡Oiga! Estoy harto de tus mentiras. Ah, sí. No me diga. Pues yo estoy harta de que usted me persiga todo el... A ver, ¿me puede decir qué está haciendo aquí? ¿De dónde conoce a Fausto? Aquí lo único importante es que yo vine a salvarte. ¿A salvarme? ¿De qué? El tipo ese, para que no te vayas a vivir a Las Vegas con él. ¡Ah! Ya, a ver, ¿y usted de dónde sacó esa información? Ah, no me diga que otra vez contrató un detective secreto. No, no, lo averigué yo solito. Pues para que lo sepa, no me voy a ningún lado. Y además, si no voy a usted, ¿qué le importa? Mucho. Me importa mucho. No me diga eso, por Dios. Bonita, ¿no te has dado cuenta de lo mucho que me importas? Ay, cállese, por favor. Está mi hermano ahí que no ve. ¿A mí qué me importa que esté tu hermano? Pues a mí sí me importa. Porque me da vergüenza. Mire, Mauricio, usted es mi jefe. Es el jefe de mi hermano. Así que, por favor, váyase. Váyase mañana. Nos vemos en la oficina. Bonita, tienes problemas. Déjame que te ayude. Pero que ayuden y que nada. Váyase, váyase. Por favor, se lo pido por Dios. Váyase. Por favor. Esto nos da, muchachos. Órale, gracias por todo. No, hombre, me pusieron una manoseadota y sin un besito. Oye, pero no me robé nada. ¿Qué pasa? ¿Y por qué estamos tensos o qué? No, nada. Aquí no pasa nada. Pasa que tu hermana tiene razón. No sé para qué me meto en su vida. ¡Chao, jefe! Qué guapote tan ingenuo. Oye, mi mona, no seas manchada, hija. O sea, encima de que le hacemos creer que somos hermanos, ¿lo tratas así? Ve y discúlpate con mi hermano del alma. ¿Haz algo? ¿Me estás entregando, Beto? ¿Cómo? Mire, ¿sabes qué? Mejor vámonos de aquí antes de que nos lleven al tambo. A ti por argüendero y a mí por metiche. Órale. Pero... Pues vamos. Pero entregando, ¿cómo? ¿Qué camines te dije? Corazón. A golpes fuertes de pasión, porque en las cuerdas de mi amor, este round aún no termina. Tú siempre vas contra el reloj, corre, 50, regresa y va.